Muchos de nosotros, cuando tenemos conflictos de pareja, no sabemos qué hacer o cómo reaccionar. Definitivamente nos dejamos llevar por la situación y muchas veces termina en un caos. Pues hoy te voy a compartir estos cuatro puntos que te aseguro te van a ayudar a mejorar tu relación de pareja precisamente cuando está en esos conflictos. Estos cuatro puntos son muy importantes. Simplemente son cuatro preguntas que te vas a hacer que te ayudarán a mejorar tu relación. La primera pregunta, ¿qué está ocurriendo? Muchas veces solamente reaccionamos, ni siquiera nos preguntamos qué es lo que está pasando. Solicita una aclaración, pide informes, pregunta, deshazte de la confusión, aclara las cosas, quita de tu imaginación todas las posibles causas, todo eso que crees pudiera no ser verdad y tú ya vas a reaccionar. En la medida de lo posible depende el conflicto o cómo se encuentra el conflicto, pregunta ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Para que tengas todos los elementos y así sepas cómo reaccionar o qué vas a hacer. Algo muy importante, un consejo súper importante, respira y tranquilízate. La segunda pregunta, ¿por qué ocurrió esto? Es igual de importante que la primera porque esta te va a hacer ver la causa. ¿Por qué ocurrió la causa y el efecto? ¿Qué fue lo que sucedió? Y así tengas más elementos para reaccionar ante esa situación y no solamente discutas y te pelees con tu pareja. Es ahí donde a veces estamos nosotros involucrados y es ahí donde nos empezamos a sentir más mal. Para esto, respira más profundo. Cálmate. Una vez que hayas escuchado qué es lo que está ocurriendo y por qué sucedió, el siguiente punto es ¿Qué voy a hacer? Es ahí donde ya vas a empezar a interactuar con tu pareja, donde juntos van a empezar a encontrar soluciones. ¿Qué van a hacer? Pero primero, ¿qué vas a hacer tú con tu parte? Que no se te cierre el mundo, piensa en todas las opciones, todo lo que puedan hacer para solucionar el problema. Ir a terapia, asistir a grupos, ir a grupos religiosos, lo que ustedes gusten, en lo que se sientan más cómodos, pero háganlo. Y la cuarta pregunta, muy relacionada con la tercera, ¿Qué nos espera más adelante? Según el problema o la dificultad que hayan tenido, dense un tiempo para esperar ver los resultados. No se adelanten. Si fueron a terapia, no porque vayan a una terapia, quiere decir que esto ya está arreglado. Dense un tiempo para esperar resultados, que las cosas funcionen. Una vez que haya pasado ese tiempo, chequen, verifiquen si las cosas ya cambiaron o si falta algo más que hacer y vuelvan a iniciar. Comiencen nuevamente a tomar un plan de acción nuevo. Una vez que llegue el tiempo acordado, vean si hubo resultados y qué fue lo que les hizo falta. Vuelvan a tomar otra decisión, hagan otra cosa y vuelvan a dar otro tiempo. Pero recuerden, siempre, siempre que hagan las cosas, que sea con el amor, que dicen tenerse o que se tienen. Yo te aseguro que estas cuatro preguntas, si las haces cuando tienes conflictos con tu pareja, te van a ayudar a salir adelante, a que las cosas siempre, siempre sean mejor. Recuerda, muchas de las veces cuando estamos en esas discusiones, nos da miedo, nos da vergüenza, nos da orgullo. Y no sabemos cómo reaccionar. Reaccionamos de una manera exorbitante y lo único que hacemos es crear más conflicto y no llegar a nada. Y así podemos perder nuestra relación de pareja. Yo espero que este video te haya ayudado mucho. Te doy las gracias por haberlo visto. Quiero que me escribas aquí en los comentarios cómo te fue, si lo pusiste en práctica y qué resultados obtuviste. Me encantaría leerlos. Gracias a todos por sus likes. Es un placer haber hecho este video para todos ustedes. Y recuerda, el miedo se cura con conocimiento. Yo soy tu amigo Mario y espero que todo salga muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!